Música Uno de los primeros recuerdos que tengo de infancia es el día que le pregunté a mi padre que si íbamos españoles porque estábamos en México y mi padre me dijo, es que somos refugiadas la mayor parte de nosotros nos reforzaron la identidad española en los colegios, el lunes, por imperativo de la legislación mexicana que había que honrar la bandera mexicana y cantar el himno mexicano pues también se izaba la bandera de la República Española de España y cantábamos el himno de la República había una frase que decía que en el hombre es un timbre de gloria el nacer y sentirse español la vida me emociona Música Dieron un salto dieron el salto a un compromiso mucho más amplio y entonces crearon una asociación bueno, un sindicato de maestros vinculado a la Unión General de Trabajadores y se llamaba Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias el alumno se convertía realmente no en el instrumento a través del cual se transmite una ideología sino en el respeto del niño y en la neutralidad también de la escuela respecto al escolar y entonces la idea de crear en primer lugar ciudadanos La primera persecución fue el ir a buscar en primer lugar a los médicos y al maestro porque eran los dos elementos en aquella España rural que realmente estaban transmitiendo el cambio el cambio social la mejora de la vida de las personas y fue sistemático y después la depuración que hizo ya ganado la dictadura fue sistemática El hermano de mi padre sí, sufrió un consejo militar la acusación la dio el cura de la villa quiero aclarar que no todos los curas de la localidad se comportaron como este señor y entonces le acusó falsamente de sacar a los niños a la calle con el puño levantado y gritando viva la checa que por cierto en Asturias y en aquella época eso de la checa era absolutamente desconocido en cuanto a drama familiar mi abuelo que también quedó enferrado en Oviedo desapareció hay distintas versiones y nunca supo mi padre ni la familia que había pasado que había pasado con él entonces en realidad es cierto que que esta represión ha marcado mucho a mi familia él sí que recordaba y nos contaba que en realidad pues había pasado los tres años de guerra después el campo de concentración el batallón es decir detenido preso y cuando llegó aquel barco a Nueva York inmediatamente los metieron a todos los pasajeros españoles en un tren y sin dejarles bajarse en ningún lugar los enviaron hacia la frontera de México sin miramientos cuando llegó a la frontera de México ahí en Nuevo Laredo al arreglarle los papeles de entrada el empleado mexicano le dijo pues que dice mi general Cárdenas que es usted bienvenido y en el momento que cruce esa línea usted puede ir a donde le parezca como ya estaba un hermano en México que ya tenía una cierta situación económica entonces eso les permitió iniciar una una fábrica de hilados y tejidos donde vivimos al principio o sea la primera casa bueno la segunda casa que tuvimos ya viva yo fue arriba de la fábrica de la marina se llamaba pero después hay también otro fenómeno que es la guerra mundial en la que se implica finalmente Estados Unidos y entonces hay un momento de desarrollo económico fuerte de México porque suministra a Estados Unidos productos es uno de esos casos fueron consecuentes con las ideas que pensaban porque compraron unos terrenos y les construyeron casas a los obreros y cuando llegaba el convenio colectivo que era un convenio general del textil en México en realidad ya iba por delante el convenio de la fábrica mi padre dejó la fábrica que iba muy bien al cabo de 10 años porque de cualquier forma sentía que era una contradicción con su manera de pensar y pensó que ya era suficiente y yo con esto ya vosotros vais a poder estudiar con el disgusto de mi madre y de mis tíos él se retiró de la fábrica al cabo de los 10 años una fábrica que estaba creciendo en aquel momento tenía 500 obreros y él cumplía años el 7 de febrero y todos los 7 de febrero avisaban desde la fábrica le van a llevar serenata y efectivamente todos los 7 de febrero a las 6 de la mañana oíamos la trompeta del mariachi tocando la coronela que es un corrido que arrancaba con un todos los años hasta que se murió iban los trabajadores es cierto que México se portó muy bien y recogió a los refugiados pero había un sentimiento nacionalista mexicano muy fuerte y había siempre como una visión negativa del español la idea aquella de la conquista entonces con aquello había que vivir entonces cuando estábamos en el colegio en el colegio español pues hablábamos desdeábamos y el momento que cruzábamos el umbral de la puerta para ir a tomar el autobús de vuelta a casa empezábamos a cesear hablábamos con otro código para aparecer pero en realidad íbamos creciendo y nos íbamos haciendo también mexicanos y yo tenía claro que iba a regresar pero todo esto dentro de un conflicto de un conflicto de identidad y bueno cuando terminé la facultad ya había muerto mi padre estuve trabajando entonces dije pues voy a ver voy a ver si me encuentro o no me encuentro entonces regresé en 1970 y yo noté una diferencia respecto a la libertad y a la vida societaria en México enorme respecto a lo de España porque es cierto en aquel momento yo creo que se veía hasta mal o peligroso o lo perseguían cualquier asociación por pequeña que fuera y demás ya era sujeta a sospecha lectura realmente y bueno por ese entendimiento de izquierdas que me venía en la familia había decidido que me iba a afiliar al Partido Socialista y a la Unión General de Trabajadores cuando llegara a España como había estudiado según ellos inmediatamente me pidieron que me hiciera cargo de forma voluntaria de la formación del militante de las dos organizaciones conocí a gente a gente maravillosa sobre todo también en Oviedo también en Oviedo pero la mayor parte en las cuencas mineras que eran unos eran unos eran unos caballeros de la resistencia yo digo eran unos señores las personas eran unos caballeros solo entre las otras se Gracias por ver el video.